El Mesías ha sido crucificado. Está muerto, pero nosotros no. En manos de sus discípulos, su palabra y enseñanzas seguirán vivas. Desafiando el terror. Únanse a nosotros y ustedes también recibirán al Espíritu Santo. Están acusados de continuar enseñando el nombre de un falso profeta. Porque cuando un imperio cae, la fe se levanta. DC. La Biblia continúa. Lunes 15 al sábado 20 a partir de las 11 pm este 8 pacífico. Por Cine Latino. Lunes 15 al sábado 21 a partir de las 11 pm.